Música Hace algunos días se realizó una reunión de coordinación con todos los entes municipales a fin de destrabar la problemática de los ocho campamentos existentes en la comuna. Una de las resoluciones de la reunión fue poder apoyar la tramitación y el avance de la asignación de recursos para transformar el terreno del ex campamento Mujeres Unidas, emplazado en la población Gabriela Mistral, donde hoy figura un basural en un parque. En la reunión se informó que desde el año 2015 había recursos asignados por alrededor de 70 millones de pesos para la construcción de un parque en ese sector, sin embargo el diseño del mismo no había sido aceptado. Yo era presidente de la Junta de Vecinos en aquel entonces, entonces solicité por oficina de parte que se pudiera hacer una plaza, un parquecito, algo ahí para recuperar esos terrenos. A lo cual a mí me dijeron que se iba a ver más adelante y que ese terreno no era del municipio sino que era de Canales Unidos y ahí había un tema legal. Pero trabajando ahora con esta gestión nos dimos cuenta que la Ceremi de Vivienda contemplaba convertir esos terrenos en un parque también. Y para ello dispuso de 70 millones de pesos para poder transformar esto en un área verde de uso público para los vecinos. Esfuerzos conjuntos y avances en las gestiones que busca recuperar ese sitio de Iriazo. Conversamos con Janet Antinao, encargada del Departamento de Vivienda del municipio. Nosotros empezamos a verificar los convenios establecidos y nos damos cuenta que en el sector que se estaba solicitando a través del actual concejal Marcelo Álvarez crear un área verde, ya del año 2015 había una solicitud para generar un parque con un monto total del convenio de 70 millones de pesos. Esto contemplaba el paisajismo, crear el parque, la instalación del parque en obra y entregárselo a la comunidad para el beneficio de ellos, para que no se repoblara el campamento. Por el momento, el equipo de la Secretaría de Planificación Municipal agendará una reunión en las próximas semanas con los vecinos de ese sector para en conjunto decidir el diseño del parque. La idea es que la misma comunidad pueda ser partícipe y decida qué es lo prioritario para el nuevo lugar. Gracias. 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 Gracias.